Sigue, que a mí me gusta todo lo que exige Yo puedo tocar los demás que miren como te recono el cuerpo entero Baby, tú solo sigue, tú eres sola pa' mí Yo quiero darte tu regalo antes de novedad Tu mentalidad es mi debilidad Llama a tu amiga pa' que hagamos una afinidad Si tú eres solida, te pongo líquida Esta noche tú y yo sí nos vamos a hoj, sí nos vamos a hoj, sí nos vamos a hoj Yo estoy puesto a dime si estás puesta pa' beber, si estás puesta pa' beber, si estás puesta pa' beber Dime, si me sigues, nos vamos pa'l hotel Pero en la primera partida hay un top end And I'm only with a couple of people I know well No, I can keep a secret, you know that I won't sell Tu blanquito pelirrojo, rojo Las pateteras en flojos, flojos Hace rato tengo antojo de ti, ten cuidado de mí Sigue, que a mí me gusta todo lo que exige Yo puedo tocar los demás Y miren cómo te reconozco el cuerpo entero Baby, tú solo sigue Tú eres sola pa' mí Y my trainees están puestos pa'l perreo, pa'l bolleteo, pa'l sobeteo En la rica esa vela rompemos feo, y si te veo, te veo a ti Tú no te imaginas lo que tengo pa' ti Que por dedos trago nos ponemos fácil And we'll grab a couple of bottles and fill up a glass each And you can dance until the rhythm speaks of your heart beat Tu blanquito pelirrojo, rojo Los pateteras en flojos, flojos Hace rato tengo antojo de ti, ten cuidado de mí Sigue, que a mí me gusta todo lo que exige Yo puedo tocar los demás Que miren cómo te reconozco el cuerpo entero Baby, tú solo sigue Tú eres sola pa' mí Y my trainees están puestos pa'l perreo, pa'l bolleteo, pa'l sobeteo En la rica esa vela rompemos feo, y si te veo, te veo